Hola, ¿cómo están? Me llegaron varios mensajes de que quieren videos de estrategia. Y muchas veces la estrategia se trata de ver a quién tengo enfrente. No es que utilizo la misma estrategia y me va a servir para todos los rivales. No, cada rival tiene su estrategia porque cada rival juega diferente, empuña diferente, golpea distinto, mejor con pared, mejor sin pared. Entonces lo que tengo que tratar de ver es eso. ¿Cómo lo hago? En el calentamiento. Muchas veces si no conozco a mi rival porque es la primera vez que juego y no lo conozco de nada, tengo que utilizar ese calentamiento para poder ver dónde juega mejor y dónde tiene sus debilidades. Lo que tenemos que tratar de empezar primero es con los golpes sin pared. Derecha, revés, cómo golpea, cómo coloca el cuerpo. Si la pelota le pasa muy alta de la red, si le pasa fina de la red, si juega con mucho efecto, si juega muy plano. Todo eso lo tengo que ir guardando como información. Una vez que veo derecha y revés sin pared, me voy a la derecha y revés con pared. Le juego a media altura, le juego pelotas más bajas, le juego alguna con más rebote para ver si utiliza las piernas y sigue la jugada o no. Y sobre todo, si me ataca con la pared o simplemente solamente se la saca de encima. Entonces ahí también puedo tener esos parámetros. Es decir, si le juego largo con pared no me ataca o me ataca más que de la otra manera. Después lo que tengo que buscar es algún tipo de desplazamiento. Jugarle una pelota más al revés lejos, una pelota más a la derecha lejos. A ver cómo se mueve, cómo se agacha, si recupera, si no recupera, si cambia de empuñadura o no para recuperar pelotas. Una vez que tengo todo eso, le voy a pedir pelotas arriba, le voy a pegar bandeja. Le puedo pegar bandejas sin pared, le puedo pegar bandejas con pared, le puedo tirar alguna pelota con efecto, a ver cómo juega con el efecto sin la pared y con el efecto con la pared. Y después evidentemente algún tiro rápido para ver si reacciona o no. Si se queda, la deja pasar. Una vez que tengo más o menos eso controlado en el fondo, pasaría a la red. Y lo que voy a tratar de hacer en la red es jugarle bola firme a la derecha, bola firme al revés. Alguna con efecto para ver cómo resuelve el tema del efecto. Alguna chiquita, alguna volea más alta, alguna volea más lejos. Le tengo que tratar de ir buscando todo ese abanico de posibilidades para ver con cuál tiro se desenvuelve mejor en el sentido de que domina la pelota todo el tiempo sin error. Cuál tiene facilidad para golpear y atacar y cuál comete errores. Una vez que termino eso, pasaría a jugarle por arriba a ver cómo juega su bandeja. Si juega de bandeja, si juega con un smash tipo tenis, si le da efecto, si no le da efecto. Le puedo también combinar alguna arriba y en vez de tirarle todos los globos, le tiro una por abajo a ver si viene para adelante o no, cómo volea abajo de la red. Y ahí me voy más o menos haciendo una medida de qué cosas vi muy bien y qué cosas vi que tiene debilidad. Una vez que termine el peloteo, hablaré con mi compañero y sacaremos a ver entre los dos cuáles son las situaciones que tenemos mejor y combinarlo con nuestra fortaleza. O sea, tengo que tratar de decir, el partido se lo tengo que jugar. No es lo mejor de mi rival contra lo mejor mío, sino de otra manera. Es todo lo mejor mío contra lo peor de mi rival. Entonces, esa es la manera de encarar ese tipo de estrategia. Y hay veces que va a ser, el medio de la pista va a ser una oportunidad para ganar, otras veces van a ser los laterales, otras veces van a ser los fondos, otras veces van a ser el juego corto sin pared. Entonces, lo que tengo que tratar de buscar siempre es hablar con mi compañero, comunicarnos a ver cuál es la mejor de todas y ahí empezar a decir, arrancamos con esta, si no sale vamos con otra y así hasta poder resolver el partido. Como conclusión, esto nos va a servir para tener una especie de radiografía de lo que puede ser mi rival. Muchas veces eso en el partido puede cambiar, el peloteo no tiene por qué ser siempre lo que va a pasar en el partido. Por lo menos me hace una idea a lo que puedo hacer y tener un plana para empezar el partido, que eso es lo importante. Muchas veces después, a medida que va pasando el partido, vamos notando otras cosas o vamos acentuando algo que vimos en el peloteo. Lo más importante, acuérdense, ver la capacidad de recuperar pelotas del fondo, si recupera fácil o le cuesta mucho recuperar o agacharse. Y después, la parte de definición, cuando está en la red, si cuenta con un remate, si cuenta con un tiro de definición bueno o si realmente cuando está peloteando, todo lo que quiso definir lo tiró afuera. Entonces, eso me daría una tranquilidad de decir, bueno, puedo defender dentro de todo tranquilo porque no es tan bueno definiendo. Y sobre todo, poder ir probando jugadas a lo largo de que salga el partido o el set. O decir, vamos a jugar el primer set de una manera. Y darle un poco de tiempo a la estrategia. No es en dos puntos voy a resolver el partido y lo voy a ganar. Si no, le tengo que dar un tiempo. También otra parte que puede importar a lo largo de hacer una estrategia es el físico del rival. Porque posiblemente tenga buenos tiros, pero mal físico. Y el primer set me lo pueda ganar porque tiene buenos tiros, pero después los otros dos sets siguientes no le da el físico para hacer lo mismo que estaba haciendo y le gano en tres sets. Ganar en dos y ganar en tres es lo mismo, gano igual. O sea, no es que gano menos o soy menos bueno porque gano en tres. Eso es parte de la estrategia. Así que utilicen todas las herramientas posibles. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.